hola amigos desde el parque rubén darío en miami les mando un saludo a todos ustedes y les invito a que escuchen mi programa o todos los miércoles de 7 en adelante por el 15 50 de wr hc cadena azul como siempre apoyando a nuestra comunidad muy importante este es el parque rubén darío que fue inaugurado el 15 de enero de 1993 acá en el sur de la florida es un parque muy bonito aquí la gente se reúne en el área está que vamos a ver aquí hay un lugar que hay la gente viene a jugar béisbol vienen a muchos eventos se realizan acá y también a mi espalda está lo que es el colegio rubén darío así es que un saludo para todos ustedes la gente me estaba preguntando dónde queda el parque rubén darío pues está aquí mismo está en la no en la flagler en la calle flagler y la 98 avenida acá en la ciudad de miami ahí tienen el monumento como les decía que fue inaugurado este parque el 15 de enero de 1993 y todavía me recuerdo la noche anterior que estaba acá los amigos de norman páramos de concrete que estaban haciendo todo lo que es el piso de esto del monumento aquí está el profesor doctor de río pastora la juventud nicaragüense y de seis y tantas personalidades de nuestra comunidad que se dieron cita a esta gran inauguración de este parque así es que cuando ustedes puedan venir de cualquier parte del mundo vengan para acá aquí está el parque que lleva el nombre del poeta universal rubén darío gloria de nicaragua y también de hispanoamérica así es que amigos les invito hoy hoy para que escuchen mi programa la hora del sol nica con vicente y su gente a las siete de la noche patrocinado por pinolandia del 1100 norway de la 119 street florida con teléfono 305 381 54 85 y por solasi del 111 esa web de la 107 avenida con el teléfono 305 223 32 88 un saludo para toda la gente que nos ve diferentes partes del mundo aquí les voy a mostrar un poquito porque me están pidiendo que me acerque a lo que es el parque rubén darío pues aquí lo vamos a tratar nosotros de que ustedes vean lo que es el monumento aquí está miren esto les digo yo vamos a tratar de que ustedes se vean a ver por lo menos si podemos ver las placas que tiene aquí el monumento esto es en homenaje a rubén darío puerto universal y gloria del idioma español padre del modernismo literario hispanoamericano nicaragua mil no mil ochocientos sesenta y siete mil novecientos dieciséis esta es una dedicatoria que se lee acá es en la placa que está ahí miren ustedes pueden verla pueden leerla aquí está lo que es este en el monumento a rubén darío que vuelvo y repito está en la calle flaglet y la 98 también aquí en este lado tiene este otra placa como ven ustedes las placas originales de este parque fueron vandalizadas y se las robaron pero posteriormente pusieron esta placa que dice homenaje en 1907 primer centenario el 2000 2007 tras 15 años de la ausencia deseada yo volveré a mi tierra natal dice del poema de retorno así que aquí también tienen en el otro lado que la reseña de lo que el instituto cultural rubén darío miembro del movimiento mundial de ariano agradece también a la junta del comisionado del condado miami day al del departamento de parque y recreación y la junta escolar del condado miami day ahí lo pueden ver ustedes de miami a la alcaldesa de las ciudades y water aquí en solidaridad y aprobación dice de las obras que honran el legado del poeta universal rubén darío orgullo de la nacionalidad nicaragüense y van a hispanoamérica y bueno americana perdón en el concierto de las naciones así que gratitud a todas las instituciones dice y personas que colaboraron con la erección de este monumento reconocimiento al doctor uriel mendieta pues el aporte a la placa conmemorativa y hay muchas cosas pero les digo si las placas originales donde salían todas las instituciones que hicieron esto posible este monumento fueron este robada y aquí tienen ustedes que dice gloria eterna al genio al poeta universal rubén darío aquí tiene que es en el primer centenario de su paso a la inmortalidad así es que amigos un saludo para todos ustedes como siempre mira aquí pueden venir ustedes sentarse en estas banquitas tranquilitos relax si no tienen carro pues tomen la ruta 11 que aquí viene por flagler y se bajan en la 97 caminan una cuadra y aquí están ustedes ya en el parque rubén darío creo que ya es necesario que le demos una remodelación porque esto fue algo de que hizo norman páramos con la empresa de concreto vamos a tratar de hablar con el profesor héctor darío pastora para que hagan algo también vamos a ver si podemos limpiar algunos escombros que han quedado del huracán que pasó aquí huracán irma y ven ustedes voy a tratar de de que pues la gente venga por acá le dé una limpieza hablar con el profesor héctor darío pastora para limpiar un poco el parque que lo veo un poco descuidado pero bueno así estamos muchas gracias a todos vamos a ver cuánta gente está guau muchísima gente maric sano dar que dice marica qué gusto de verte marica el pichardo cómo estamos en ruth cómo vamos jay si garcía vega cómo vamos martín el hoy cómo estamos tercero ahora cómo estamos a toda la gente manuel a duarte voy para allá don manuel bayron jose cómo estamos mira cuánta gente de aquí así que muchas gracias a todos amigos recuerden hoy a las 7 de la noche el programa de vicente y su gente por el 15 50 a m de wr hc cadena azul un abrazo para todos vicente esaguirre el sol dica i i